¿Qué hace la inteligencia artificial hoy para el sector financiero? Soluciones financieras basadas en la inteligencia artificial. Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva sesión que hacemos con el Instituto Español de Analistas Financieros, en concreto, además, con la delegación andaluza del Instituto Español y con la empresa Ganko. Desde el Instituto Español, como sabéis, tenemos una alianza, un partenariado, en el cual intentamos proponer contenidos, proponer actividades que sirvan para lo que es la mejora y el conocimiento y, sobre todo, también, vislumbrar las tendencias que, en el ámbito del mundo financiero, están concurriendo. Desde Cristomonedas, que estábamos hablando en octubre del año pasado, si no recuerdo más, hoy vamos a hablar de inteligencia artificial, con lo cual es vocación, tanto por parte de la Cámara de Comercio, el Instituto Español de Analistas Financieros y del Club Cámara Antares, pues seguir proponiéndoles contenidos que a ustedes les sirvan, pues, para mejorar las competencias y, sobre todo, para vislumbrar por dónde viene el futuro. Y hoy, más que hablar de por dónde viene el futuro, vamos a hablar de una forma pedagógica. Comentábamos antes, Fernando y yo, que no vamos a hablar de algoritmo, palabrita. Voy a decir dos o tres veces la palabra algoritmo, pero ya Fernando no la va a utilizar, sino que vamos a intentar, de una forma didáctica y amena, pues, primero, que tengan ustedes unas pinceladas sobre lo que es el mundo de la inteligencia artificial y, después, las aplicaciones, las contradicciones no, sino las prácticas que se están haciendo en el sector financiero. Vamos a seguir proponiéndole temas de la mano del Instituto Español y, para poder ya aprovechar esta hora, hora y cinco que vamos a tener de intervención, le quiero presentar, en primer lugar, pues, a Ignacio Fernández Montes, presidente de la delegación del Instituto Español de Analistas Financieros de la Delegación de Andalucía y a Fernando Pavón, CEO de GANCO. GANCO es una empresa que está especializada, precisamente, en el mundo de la inteligencia artificial. Así que, esperando que la jornada sea de su interés y que, al final de la jornada, pues, intentaremos recoger también las preguntas que ustedes tengan, espero que les sea una jornada divertida, amena y, sobre todo, que salgan con conocimiento y con alguna duda que se pueda resolver. Así que, cuando quieras, Ignacio, buenos días y bienvenidos. Muchísimas gracias, Luis. Me voy a quitar la mascarilla para que no se me empañen las gafas. La verdad es que es un placer siempre venir a Cámara. Lo has explicado muy bien, nuestra relación es enormemente fructífera porque tenemos los intereses magníficamente bien alineados. Y, además, Cámara nos viene ayudando ya desde hace… He perdido la cuenta muchísimos años en hacer llegar a la sociedad en general, al mundo empresarial y al cuerpo de profesionales de las finanzas, pues, mensajes optimistas, mensajes donde, efectivamente, las finanzas son buenas para la sociedad. Gracias, Luis. También agradecer a nuestro invitado en la presentación que va a hacer porque va a poner de manifiesto de una forma muy preclara y muy práctica, como ha dicho los palabrejos, los voy a decir yo, como vais a ver. Bueno, en primer lugar, dos minutos para presentar el Instituto Español de Listas Financieros. Queremos que sepáis que es una asociación de profesionales sin ánimo de lucro, profesionales de las finanzas, no solo de bancas, no solo de compañías de seguros. También tenemos entre nuestros miembros directivos de instituciones reguladoras, de instituciones financieras, de empresas, de todos los sectores. Las finanzas se están convirtiendo y mucho más ahora con la sostenibilidad y el concepto de finanzas sostenibles se están convirtiendo, están ganando una transversalidad tremenda. Hoy nos ocupa un tema muy transversal también, que es la tecnología. Y ahí sí quiero compartir con ustedes un par de comentarios. El Instituto tiene una revista de análisis financiero digital que está accesible en la web, donde, si ustedes bucean, se encontrarán con dos artículos. Uno de Javier Papapé, doctor de Economía, donde hace una referencia en un tema todavía muy de actualidad, que es el COVID. Hace un análisis de cómo los fondos soberanos, fundamentalmente petroleros, han estado haciendo ingentes inversiones en el mundo de la biotecnología. Y bien, no tienen ustedes por qué saberlo, pero la inteligencia artificial se ha utilizado extensamente e intensamente para acortar los plazos en los procesos de investigación de lo que es el RNA mensajero. Y ha contribuido directísimamente a conseguir este milagro de que hoy estemos a punto de salir de esa situación. Ya un tema un poquito más técnico, en el mundo de la gestión de carteras, otro autor, Carlos Jaureguizar, publicó recientemente un tema que Fernando no va a mencionar, pero yo me lo permito. Lo que quiero es demostrarles que detrás de una aplicación práctica hay un profundo conocimiento académico en el día de hoy. Y es el filtrado de las matrices de correlación, de las covarianzas muestrales. Bueno, esto es un... ¿Y cómo lo hacen? Mediante lo que se llama deep learning, es decir, con redes neuronales. Es un concepto muy complejo, pero muy sencillito. Si, no sé, alguna pregunta le lanzaré a ver si... Porque tiene enormes capacidades didácticas nuestro. Y después, en mi firma, en GeoBC Gaesco, nosotros aplicamos temas de inteligencia artificial en redes neuronales para aplicar soluciones de gestión de carteras aplicando finanzas conductuales, lo que se llama behavioral finance. De tal manera que, para preservar el capital, lo que se hace es que se discriminan situaciones donde no hay un dato o una información, no es determinante para determinar si un determinado activo va a subir o bajar, y por tanto no se tiene en cuenta, pero con redes neuronales sí se sabe dónde están los puntos de ruptura. No sé si me he explicado suficientemente bien, pero bueno, ya tendremos ocasión también de sacarlo. Bueno, voy a pasar a presentar a nuestro querido invitado. Fernando Pavón es CEO de GAMCO. Es doctor ingeniero en informática con una tesis que lo dice todo, generación del conocimiento basado en aprendizaje automático y aplicación en diferentes sectores. Y además es MBA por la Escuela de Negocios EAE. Desde hace más de 20 años trabaja sobre la aplicación real de redes neuronales a la obtención automática del conocimiento. Es donde me ha comentado en mi conversación previa que es por lo que verdaderamente siente una pasión desbordante. La línea de investigación la ha estado aplicando en Deep Learning, Big Data, reconocimiento de patrones, detección automática de reconocimientos de patrones, etc. Ha trabajado desde el año 1997 como ingeniero de desarrollo en diferentes departamentos. Hacía en la Universidad de Sevilla, en Ericsson España, en Telefónica I+, e incluso ha tenido una breve etapa en una empresa muy industrial de logística que se llama CHEP España. Bueno, al final, desde hace 15 años decidió impulsar su compañía aplicando todos estos conocimientos. Y lo que van ustedes a conocer es todas las soluciones o algunas de las soluciones que él plantea. Pero, sobre todo, para mí lo más importante es presentar a la persona que lleva a buen puerto este tipo de iniciativas y que tanta falta hacen en un momento de transición digital. Así que adelante, Fernando. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ignacio, por tan amable presentación. Gracias, Luis, a la Cámara de Comercio, al Instituto Español, por dar esta oportunidad. Puedo intentar explicar qué es la inteligencia artificial y explicarla un poco con el reto que me han puesto. No digan la palabra algoritmo, no digan la palabra redes neuronales, no digan la palabra aprendizaje automático. Entonces, pues no sé yo si esto va a parecerse el juego del tabú. Pero creo que no. Creo que no, ¿no? Nosotros, como ha dicho Ignacio, llevamos ya 15 años como banco desarrollando software basado en la inteligencia artificial. Y además con una aplicación muy clara al negocio. Hay que tener a alguien del negocio, además de tener a los técnicos, a la gente que trabaja con las bases de datos, con los sistemas informáticos, etcétera, pero hay que saber esto para qué sirve y medirlo, ¿no? Y hoy vamos a intentar dar unas pinceladas sobre soluciones financieras, ¿no? Y después, pues las preguntas que tengáis y tendremos una conversación con Ignacio que es intentar profundizar en aquello que tengáis más interés, ¿no? Que es de lo que se trata. Vamos a ver tres cositas. Pues lo primero es poner contexto. Cuando se habla de inteligencia artificial, ¿qué estamos entendiendo? Vamos a ponernos a hablar en el mismo ámbito, en el mismo plano, un poco, ¿no? Para ver si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo. Ver cómo funciona esto de la inteligencia artificial y, sobre todo, cómo funciona en el sector financiero. No vamos a ser muy estructurados. Vamos a ir entremetiendo estos tres puntos, ¿no? La inteligencia artificial, bueno, pues a mí me gusta irme a lo primitivo, al principio. Aquí tenemos a un personaje, Santiago Ramón y Cajal, premio Nobel español, que fue el primero en descubrir cómo funcionaban los sistemas nerviosos de los seres vivos. El cerebro, las neuronas, eso que hemos... Cuando nosotros decimos redes neuronales, redes de neuronas artificiales. Las naturales, este hombre fue la primera persona que la describió, ¿no? Cómo era esa estructura. Y además era una estructura perfectamente identificable, con un mecanismo. Y a partir de ahí hemos intentado emularnos. Esta capacidad de aprender, esta capacidad de memorizar y de crear cosas nuevas. Hoy en día, pues estamos de acuerdo en que hay un entusiasmo sobre la inteligencia artificial. Aquí voy a hacer un poco... voy a pinchar un poco, ¿no? Y hay gente tan... tan usada que dicen que las máquinas van a pensar, que las máquinas aprenderán, crearán, incluso superarán en poco tiempo a la propia mente humana. Bueno, pues digo que voy a pinchar un poco porque esto ya lo decía un hombre, un tal Herbert Simon, en el año 1957. Que ya cuesta hasta trabajo hacer la cuenta de hace cuantos años que este hombre dijo eso. Y este hombre no es un iluminado. Es un premio Nobel de economía que fue capaz de poner en marcha, entre otras cosas, la economía japonesa después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, lógicamente, este hombre sabía lo que decía. Hay algunos autores que dicen que hemos tenido de estos picos de entusiasmo cuatro. Cuatro grandes olas. Ahora, en este tiempo que todos se describen con olas, ¿no? Olas de coronavirus, olas de... Pues olas de inteligencia artificial. Cuatro. En esas cuatro grandes olas ha habido dos momentos que lo han identificado como los inviernos de la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque a grandes perspectivas, pues no cumplían esas perspectivas y ocurrían épocas de pesimismo. La tecnología no puede. Ojo, no vayamos a estar en una ola. Lo que digo es, no dejemos de hacer lo que podemos hacer porque alguien nos explique lo que no se puede hacer. Y hay muchísimas cosas y está en una herramienta muy potente, ¿no? Además, hay otra ventaja en esta antigüedad, de esta nueva ciencia, que ya hay gente que sabe mucho, hay mucho tema trabajado, tratado, que lógicamente nos podemos apoyar para hacerlo. Lo último que voy a decir de este contexto, ¿no? Es identificar tres tipos o tres clases de inteligencia artificial que lo suelen hablar. La inteligencia artificial, dijéramos, más real, más auténtica, per se. Esta solo aprende una cosa. Y es muy importante que lo entendamos porque nos va a quitar muchos pájaros de la cabeza y vamos a aterrizarlo muy bien. Si yo enseño a una inteligencia artificial a jugar al ajedrez, sabe jugar al ajedrez. ¿Conducir un coche? No. Hay que, otra, que aprenda a conducir un coche. No son una inteligencia como la nuestra, que la misma persona puede jugar al ajedrez, al parche, aprender ciencias financieras o informática. Si tiene, pues, el interés, los recursos, etc. Y es la misma inteligencia. Eso sería una inteligencia artificial general, que con la misma estructura, con la misma capacidad de aprendizaje puede aprender muchas cosas. Inteligencia artificial, primera, una. Y ahora veremos cómo esto se aplica. Y ya tenemos después la superinteligencia artificial, que esa es la que nos muestra el cine. Aquí hay tres fotogramas, tres imágenes. La primera es Her, esta que está en rojo, que es la película menos conocida. Terminator, los replicantes de Blade Runner. Eso no es solamente que la inteligencia artificial nos iguale, lo que decía Simon, ¿no? Sino que nos va a superar. Entonces, yo con respecto a la inteligencia artificial general y la superinteligencia artificial, puedo decir, como decía Groucho Mal, en cuanto a los principios. Estas son mis ideas, pero si no os gustan, tengo otras. Tampoco nos vamos. Vamos a hablar de la inteligencia artificial como se conoce ahora. Y lo primero que hay que tener también en cuenta son tres principios o tres puntos sobre lo que se define nuestro plano de solución aplicada a nuestro sector concreto y a nuestra necesidad concreta. La primera son los datos. Hay que tener datos, evidentemente, en la materia prima. Aprendizaje automático, se aprende de la experiencia. Esa experiencia se refina con el nuevo dato conocido. La inteligencia artificial nos permite extraer conocimiento útil, una predicción, reconocer un patrón de comportamiento, saber cuáles son las variables más importantes de mi cliente, si alguien me va a pagar o no me va a pagar la factura, los servicios que le estoy dando, etc. Eso es una predicción, es una estimación. Eso lo saca la inteligencia artificial. Pero si yo tengo una predicción y no actúo, no tengo realmente nada. Entonces, yo predigo que el coche se va a estrellar y no hago nada, pues ya casi mejor no enterarse. Hay que actuar. Y esa es la acción. Y la acción, pues tenemos los recursos software que nos permiten llevar ese resultado a la persona que tiene que actuar en cada momento. Casi siempre, para cosas importantes, hay una persona detrás. Estos son asistentes. Inteligencia artificial, día de hoy, crea buenos asistentes que facilitan que el talento humano lo liberan de tareas que se pueden automatizar. Vamos a poner ya algunas cuestiones que se suelen hacer. La primera es el dato. Siempre dicen, o me pongo muy nervioso cuando dicen, hace falta muchos datos. Así, en general, siempre. Entonces la inteligencia artificial funciona, pero si tiene muchos datos. Si yo soy Google, si soy Facebook, si soy... No. Como he dicho antes, aprende una cosa. Depende de qué quiero, para qué quiero, qué problema tengo que solucionar. Si yo necesito la predicción de la demanda de mi producto para optimizar mi stock, y estoy trabajando, vendiendo este aparato, solamente este, necesito pocos datos. Porque solamente necesito cuánto he vendido, prácticamente la serie temporal de ventas de este aparato. Ahora, si yo tengo un portfolio de productos muy amplio, pues lógicamente tendré que aumentar para que la máquina sea capaz de ver todas las situaciones posibles, más o menos, sea capaz de inferir, de generar un conocimiento, responder bien a casos nuevos, pero sobre una casuística más amplia. Entonces necesitaré más datos. Necesito las búsquedas en Google de este aparato, los tweets que mis usuarios ponen. No. Bueno, en principio no. Si se tiene, mucho mejor. Pero en principio, yo dentro de la compañía ya puedo tener información. Hay por ahí un chino que nunca recuerdo el nombre, pero fue el fundador de Coursera, por ejemplo. Este hombre, que un genio en Coursera, ha trabajado para Alibaba, estuvo en EVIDIA con el lenguaje de programación QDAP. Perdón, ya he dicho palabras que no se pueden decir, pero es todo el tema de un hombre muy inteligente, que ha trabajado muchísimo en la inteligencia artificial. Y lo que dice es, vamos a dejar ya tanto Big Data, tanto dato masivo, y nos vamos a ir más al Small Data. Cuando él dice Small Data, es el dato, dijéramos, que las empresas suelen tener. Mis datos de facturación, mis datos de CRM, mis datos que son aplicaciones reales. Y se puede, se puede hacer. No nos volvamos locos. No tengamos aquí una especie de síndrome de diógenes postmoderno. Yo tengo que guardarlo todo. ¿Pero para qué? Bien. Vamos a empezar por lo último. Lo último es, como he dicho antes, creamos soluciones para el negocio. Lo último son resultados del negocio. Cuando aparezca un estadístico en vuestra vida, una persona que os justifica cómo es, qué datos ha usado, los resultados que se han obtenido, ¿por qué no se han obtenido estos otros resultados? Umbrales, curvas rock, si han escuchado alguna vez este nombre, huyan. Nosotros eso lo necesitamos los técnicos, pero el negocio necesita números, comparativas, claras, de lo que a él le interesa. Si yo tengo un banco y estoy mirando mi cartera de activos, mi cartera de crédito, yo necesito ver, por ejemplo, las provisiones. ¿Cuánto me están costando los impagos? Y si yo aplico un sistema de inteligencia artificial, mi pregunta será, pero yo en el banco llevo ya mucho tiempo trabajando, llevo mucho tiempo haciendo modelos, tengo gente muy buena, ¿qué me aportas? Bueno, vamos a compararlo. Entonces aquí hay una captura real, donde tenemos cuadros que son meses, donde se están haciendo predicciones de impagos de mi cartera sana, clientes que no han dado problemas. Entonces, barras rojas y amarillas, nivel de alerta, ¿me van a pagar o me van a impagar? Por eso digo, huyan de los estadísticos. Un estadístico diría, bueno, depende del umbral, no, 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 perdone usted. Esto lo ponemos a funcionar hoy y me está prediciendo a tres meses, me está diciendo de toda mi cartera de clientes sanos cuáles me van a pagar o me van a impagar. Con más o menos probabilidad de que ocurra, pero tiene que ser una respuesta clara. Y después cuando llegue el momento en el que hay predicho, miro si realmente me han impagado o no. Y veo. Y entonces son alertas rojas con muy alta probabilidad de impago, amarillas con menos probabilidad de impago. Las barras de la derecha son siempre las provisiones de aquella cartera de clientes no tratadas por el sistema de alertas tempranas, por la inteligencia artificial, con los modelos, procesos, el banco. La de la izquierda son aquellas provisiones puestas en aquella cartera de clientes, completamente equivalentes, son centenares de miles de clientes, donde sí se han aplicado tanto las predicciones como las acciones recomendadas. Y aquí vemos los resultados. Un menos 24, un menos 43, un menos... Y esto es dinámico. En el momento que no se actuaba, y también hay experiencia, estas dos barras se igualaban. Porque de nada servía para decir que alguien me va a impagar si no hago nada. Algo para qué hacer. Por lo menos corta la línea de financiación o exige que se le dé otras garantías para los préstamos, etc. Entonces, esto hay que identificarlo al principio casi del proyecto. ¿Cómo me van a medir? El negocio, ¿cómo me va a medir el resultado? Al final, pues hay millones de euros. Decenas de millones de euros incluso. De impacto. Es que yo no soy un banco. Bueno, da igual. Vamos a escalarlo. Vamos a escalarlo. Si tu factura son 47, pues ahí hacemos esas reglas de tres, que también las quieren quitar ahora, por lo que me he enterado, de los planes de educación. Yo no sé a los niños cómo se le van a explicar ya ciertas cosas, ¿no? Pero bueno, vamos a ir terminando con alguna cosa, algún otro apunte práctico. La inteligencia artificial en el ámbito en la que estamos hablando ahora, pues se puede clasificar en tres tipos de problemas. Predicción, clasificación y segmentación. Así es como nos gusta a nosotros. Y esto también tiene un reflejo práctico muy claro. Si yo voy a predecir algo, yo tengo que ir a buscar datos, que tengan esta serie temporal, datos temporales, donde el tiempo es muy importante. Donde yo voy a llegar hasta un momento dado. Estas son predicciones de necesidades de efectivo. Yo voy a ver qué efectivo voy a tener. También para un banco, pero bueno, podemos ver qué caja, qué tesorería voy a tener, ¿no? Y a partir de un momento dado, yo tengo predicciones. Donde históricamente, pues el sistema ha ido prediciendo y cuando ha llegado el momento predicho, con cierto adelanto, pues ha tenido un error, más o menos, que son estas barras, etc. Predicción. En la clasificación es igual, pero el problema, por ejemplo, de pago o impago. Yo tengo que, en el fondo es clasificar. ¿Me va a pagar o me va a impagar? ¿Está? Entonces, aquí hay los típicos scoring de admisión del crédito, ¿no? Un default, un good o un default, ¿no? ¿Ese crédito es bueno o va a ser malo? Y en el punto de segmentación es más el estudio de qué tipos de clientes tengo, cuáles son las variables más importantes, etc. Entonces, aquí es lo más complejo porque hay más de conocimiento del negocio y más de análisis. Lo que hace la inteligencia artificial es organizar la información y presentártela más o menos. Podemos utilizar mapas de comportamiento, una especie de mapas de calor, donde vemos, pues, diferentes tipologías. Los verdes, los rosas, etc., ¿no? Son diferentes formas donde tenemos también patrones de comportamiento con variables típicas. Entonces, ya te está dando mucha información. Oye, ¿qué características tienen mis empresas? ¿Qué características tienen mis particulares? ¿Qué características? ¿Cuáles son las variables por las que se suelen mover? Pero no de una manera café para todos, sino cada celda que se ve aquí más o menos, este panal de abeja, es un segmento, un comportamiento determinado. Entonces, es la otra característica, o sea, la otra tipología de problemas reales. En el ámbito financiero, como el título de esta ponencia, pues, ya también ver ejemplos concretos, pues, aquí hay empresas. Y no podemos terminar sin también darle visibilidad a que esto ya no es un tema para los grandes. Entonces, la tecnología, la ciencia está bastante desarrollada, la tecnología también, y nos permite llevarlo a la práctica en medianas y pequeñas empresas. Aprovechando dos cosas. Primero, la inteligencia artificial va a solucionar una herramienta potente para solucionar los problemas del negocio. Y todas las tecnologías del cloud, todas las tecnologías de interconexión de sistemas, etc., van a facilitar el desplegarlo eso en un negocio real. Y entonces, si volvemos, si seguimos con el ejemplo de impagos, y podemos decir, bueno, cartera de riesgo de 67.000 millones de euros. Eso no lo tiene nadie, eso lo tienen los bancos, y bancos ya con un cierto tamaño. Bueno, sí, pero todo el mundo está muy facturando. Todo el mundo, pues, tiene su, eh, o intenta facturar, ¿no? Intenta facturar más de lo que está facturando. En definitiva, se están emitiendo facturas y se tienen fechas de vencimiento de esas facturas en las cuales yo quiero cobrar. Entonces, el sistema puede estar avisando. Hay muchos sistemas donde te gestiona la tesorería, te gestionan las deudas, te hacen recuperaciones de deudas, reclamaciones de IVA, de facturas impagadas, etc., etc., todo reactivo. Pero también hay una parte proactiva, donde prevea el problema. El problema del cliente que siempre me ha pagado, pero se están viendo ciertos comportamientos, siempre cuando se habla de comportamiento son valores de las variables. O sea, yo tengo una relación con un cliente, me está comprando, me está comprando una serie de productos con una frecuencia determinada por un valor determinado, y lógicamente, pues, empieza a cambiar, ¿no? Entonces, en los casos reales que hemos visto, siempre alguien cuando te abandona y se va a la competencia, o te abandona alguna referencia, si estamos en un tema de gran consumo, pues, antes ha habido ciertos indicadores que te estaban avisando de que eso iba a pasar. Pero, lógicamente, en el tema de la factura, pues, se puede ver también alertar de posible impago, la gravedad de ese impago, etc. Y los retornos son muy importantes, vuelvo a lo de antes, esto hay que medirlo al final, yo cuánto me he ahorrado. Y, por mi parte, esto era un poco las cuatro o cinco ideas que quería dejar dichas, ¿no? La inteligencia artificial existe, se están haciendo muchas cosas, y en la práctica se pueden aplicar a casos concretos, y van a dar un valor muy importante en los negocios que todo el mundo, cada uno, con su necesidad concreta, ¿no? Que es otra de las ventajas de la inteligencia artificial, su flexibilidad para adaptarse al caso concreto. Muy bien. Muchísimas gracias, Fernando, la verdad es que ha sido muy clarificador. Yo invito a la audiencia a que vaya pensando en alguna pregunta. Mientras tanto, yo lo que tenía, he ido apuntando cosas, ¿no? Voy a hacer un poco de, no voy a formular aspectos, preguntas polémicas en temas de ética, pero sí para aterrizar para nuestra audiencia en el mundo empresarial, ¿qué es la inteligencia artificial? ¿Puede ser considerada una especie de caja negra, una moda o un invento de los americanos para controlar nuestras empresas? Bueno, los americanos, para controlarnos, ya tienen Facebook, ya tienen Google, ya tienen las bases de datos estas que nos licenciamos, ¿no? Que nadie sabe realmente qué es lo que hace esa base de datos por debajo, o mejor no saberlo. Para eso no necesitaban la inteligencia artificial, pero es verdad que es un plus, ¿no? La caja negra es una cuestión importantísima y que hay que resolverla. O sea, tú no puedes decir a un directivo o a una persona que tiene que tomar una decisión, que hemos visto el último, de factura sin pagar. Yo tengo un cliente que me está pagando y de repente dice la máquina, ojo, te va a dejar de pagar. Además, te va a dejar de pagar con una probabilidad muy alta, ¿no? Eso hay que justificarlo, de alguna manera. Entonces, es cierto que estos algoritmos, pues, se han construido, perdón, he dicho la palabra algoritmo. Estos sistemas de aprendizaje, pues, se han construido con experiencia, como nosotros somos capaces también de aprender. Eso ya ahora mismo, no sé la distancia o los metros cúbicos que tiene esta habitación, pero más o menos me sitúo. No sé describirla perfectamente, la distancia que hay de Luis a mí, tampoco sé, bueno, más o menos, tres metros. Pero, vamos, pueden ser dos y medio o cuatro y medio, que da igual. Lo mismo con la inteligencia artificial. Hay que ser capaces, por lo menos, de cualificar. De cuando alguien, cuando el sistema dé una alerta, pues, a ver cuáles han sido las variables, más o menos, que han provocado esa alerta. Perdón que te interrumpa, porque ahí es la clave. Entonces, tú sabes de inteligencia artificial, pero tú no conoces cómo funcionan los sectores. ¿Cómo diseñas? O sea, ¿en qué medida involucras a tus clientes en el diseño de esos indicadores? ¿Colaboran contigo o es una caja negra, como quería incidir en mi pregunta? Vale. Al principio no colaboran. Al principio suelen ser más lo común de decir, ahí tienen los datos. Ahí tienen los datos. Y la cosa, aquí que hemos puesto, por ejemplo, esto de las barras, provisiones y demás, sin exageraros, tardamos, pues, unos cinco meses en enterarnos de que este era el KPI del negocio. Y hablábamos con el consejero delegado del banco. ¿Por qué? Porque ellos hacían, ellos nos trataban como, han tratado siempre a, vuelvo a los estadísticos, perdón si hay aquí algún técnico, que yo los quiero mucho, pero claro, cuando el del negocio habla con el estadístico, el del modelo, le dice lo que quiere. Hazme un modelo que me prediga los impagos mayores de siete días. Sin decirle para qué quiere eso. Y eso es lo que nos decía nosotros. Quiero un modelo que con 60 días de antelación me diga aquellos que me van a impagar más de siete días desde la fecha de vencimiento de la cuota correspondiente. Claro, eso realmente no sirve para nada en el negocio. Cuando nos dimos cuenta de que realmente lo que estaban midiendo eran las provisiones del crédito, y cada crédito tiene sus provisiones, no es lo mismo un crédito al consumo, que una hipoteca, que una tarjeta, que el crédito de una tarjeta, etcétera, pues ahí ya cambió todo. Porque realmente nos enteramos que los siete días no sirven. Es vigilancia especial, que es cuando cuesta dinero al banco, por ejemplo. O en mora, que le cuesta todavía mucho más dinero. Entonces los modelos ya todo cambió. El modelo, los sistemas de optimización, etcétera. A ti lo que te interesa es quién te va a generar coste, que es muy diferente. En las etapas de innovación feroz como la que estamos viviendo, y por eso yo creo que la Cámara hace muy bien en difundir este tipo de conferencias para alertar a los empresarios de dónde tienen que tomar medidas, muchas veces la principal barrera, la principal resistencia, estoy haciendo una pregunta, es un poco larga, pero bueno, la principal resistencia está en las propias empresas, en los propios directores financieros, en nosotros mismos, y muchas veces son los consejos de administración o los propietarios de las empresas los que tienen que plantearse estas innovaciones para cuestionar esquemas de funcionamiento. ¿Tú percibes que hay más interés por parte de los propietarios y de los consejos de administración que los propios técnicos y miembros del equipo de ventas o de la dirección financiera de las compañías? Sí, 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 totalmente. Ahora mismo los comités de dirección están muy concienciados porque tienen una visión. El mundo se ha vuelto demasiado complejo para manejarlo como se manejaba antes. Las estrategias duran casi el tiempo de ponerlas por escrito y entonces, lógicamente, ellos sí saben que hay que buscar herramientas que les ayuden a prever cosas y sobre todo a liberar el talento que tienen, porque se dan cuenta que sus equipos están saturados con temas más mecánicos. Ya bajando, sí te puedes encontrar con más resistencias porque, del punto de vista del técnico, el técnico de sistemas ya tiene bastante con que los sistemas del legacy, que se le llama, funcione. Los sistemas funcionen. Se facture, se dé servicio a los clientes, etcétera. Y entonces, un sistema nuevo, inteligencia artificial o cualquier otro, siempre es reticente. El comercial te puede ver como una amenaza. Me va a quitar el trabajo. Porque si la máquina es capaz de sugerir el pedido, lo que no se dan cuenta es que la máquina se puede alinear con los objetivos de la empresa que te va a favorecer a ti y a ti te va a liberar de tiempo para no hacerte ser un mero toma-pedidos, sino alguien que le aporte valor al cliente. Es decir, ¿tú ves que se van a deshumanizar los puestos de responsabilidad o vamos a terminar humanizando la tecnología? Vamos a humanizar la tecnología claramente. Yo creo que sí. Esto no funciona. Hay un artículo, creo que lo publiqué en mi LinkedIn, por si alguien quiere ir a mirarlo, de alguien que ha trabajado mucho en inteligencia artificial, en la robótica, por ejemplo. Y él decía, siempre que lo que saque la máquina sea importante, hay una persona detrás verificando eso. Porque él trabajaba mucho con sistemas militares. Nadie va a tomar riesgos militares viendo lo que ha dicho la máquina o el robot de turno. Hay una persona supervisando eso. Lo que pasa es que es otro mundo. Porque la reacción, por ejemplo, que un tanque puede tener ante una amenaza, puede estar completamente automatizada en un tiempo de reacción muchísimo más rápido que un humano sería incapaz de hacerlo. Eso sí, pueden ayudar. Entonces, el humano sí tiene que tomar las decisiones. El hombre tiene que estar detrás. ¿Dónde no nos importa lo que nos diga la inteligencia artificial? En el Amazon de turno. Cuando me... Oye, ¿tú estarás interesado en comprarte un bolígrafo? Bueno, pues no. Me da igual. Pero cuando hay que tomar decisiones, cuando yo me presento delante de un cliente de un banco y le ofrezco una refinanciación, porque la máquina me está diciendo, ojo, que te va a impagar y te compensa refinanciarlo, aunque eso genere costes, pues tienes que estar muy convencido y tiene que haber un trato humano. Magnífico. De hecho, tenemos varias personas que están conectadas, que están especializadas en el mundo de las reestructuraciones bancarias. Así que, bien, bien. Tenemos una pregunta en la audiencia. Fernando. Tengo dos preguntas. De las funciones puntuales que se van... Yo lo repito. Ah, perdón, sí. Le facilitan un micrófono, Fernando. Gracias. Muchas gracias. Tiempo, conforme van haciéndose esos nuevos cálculos y vamos replanteando las situaciones, por ejemplo, el resultado respecto a los créditos, ¿no?, impagados, las facturas, ¿puede crear algo de tensión a nivel contractual? ¿Ese tipo de relaciones se plantean con los clientes en el momento cero? ¿O os habéis visto, por experiencia, algún momento de tensión en el que, claro, lleva a tomar una decisión, pero tu situación contractual impide, a lo mejor, echarse detrás eso, no? Eso es cierto. Hay cosas en un sector tan regulado como el bancario que no se pueden hacer. O sea, hay restricciones. Uno de los temas que no se ha hablado es cuando tú optimizas algo, cuando optimizas algo dinámicamente utilizando la inteligencia artificial, es capaz de manejar cuatro cosas. La primera cosa son los objetivos, los objetivos del negocio, las predicciones, las acciones que tú puedes hacer, los costes de esas acciones y las restricciones. Hay que maximizar los objetivos minimizando los costes, pero sin incumplir las restricciones. Entonces, una restricción puede ser esa, contractual. Un caso, claro, tarjetas de crédito. Los límites de las tarjetas de crédito no se pueden disminuir. Te pueden impedir aumentarla, pero una vez que te lo han concedido, no te lo pueden quitar. Entonces, lógicamente, hay ya, por mucho que diga la máquina, usted tiene 3.000 euros en la tarjeta de crédito, ahora mismo se lo estás poniendo a 1.000, porque estamos con un riesgo elevado en este cliente. No puedes hacerlo. ¿Dónde? Cosas así. Después el regulador tiene también montones de regulaciones, ¿dónde? En estos sectores. Pues hay que cumplirlo. Entonces hay que manejar todo. También eso da sentido a no estar trabajando como se ha venido trabajando hasta ahora, sino aplicando estos sistemas que son capaces de ir ajustándose dinámicamente y de manera transparente al usuario. Un caso también del gran consumo. El gran consumo, pues lógicamente nosotros pues tenemos nuestros márgenes, tenemos nuestra forma de trabajar, etcétera, y nuestros objetivos, pero pueden cambiarlo, porque yo me estoy quedando sin stock de agua y me interesa meter este otro producto. Entonces el sistema tiene que saber eso para no vender agua. O a mí me está interesando vender un zumo porque tengo los almacenes llenos de zumos o el margen es mayor o cualquier otro motivo de negocio que se nos pueda ocurrir. Y entonces el sistema tiene que intentar descubrir dónde yo puedo colocar esos zumos, ¿no? Y tengo mis restricciones, porque lógicamente los camiones tienen un límite y… Un muy buen ejemplo, sobre todo en el contexto del COVID que estamos viviendo, donde se están interrumpiendo las cadenas de suministro. Y además incluso el COVID después de dos años está alterando incluso los hábitos de consumo. Fernando, ¿tú tenías otra pregunta? Se ha contestado otra pregunta. Gracias. Magnífico. Pues si alguien quiere hacer otra pregunta, basta con que levante la mano. Yo tengo mi batería de comentarios. Fernando, sí, perdón. Luis, ¿no? Sí, adelante, Luis, por favor. Sí. Bueno, gracias y enhorabuena a los dos porque no habéis dicho muchas palabras raras, sino al revés, habéis sido enormemente didácticos. Con lo cual, pues, para los neófitos siempre nos viene bien. Yo te quiero hacer dos o tres preguntas de sí o no, ¿vale? De forma sencilla. Ya que estamos hablando de binarias… Como los concursos. Bueno, te dejamos playarte. Entiendo, evidentemente… Estoy hablando de cuestiones que creo que se pueden reforzar, ¿no? Que una de las grandes ventajas que tiene la aplicación de la inteligencia artificial es que tú estás viendo una película continua, ¿vale? Y no estás viendo una fotografía, ¿vale? Estás viendo una secuencia y no estás viendo un instante, ¿correcto? Sí. Vale. ¿Cómo de importante es la retroalimentación que hay que hacerle a eso que se llama inteligencia artificial? Fundamental. Es un tema imprescindible y sobre el que se suelen caer muchos sistemas de inteligencia artificial o que se dicen de inteligencia artificial actuales. Utilizarlo como una foto. He visto ficheros infumables de código de cliente, scoring, columna de scoring, donde se hace una vez al año y se suelta. Sin nadie saber muy bien para qué se quieren usar eso, ¿no? Eso de los Frankenstein, donde hay piezas diferentes y montas algo que es ingobernable, inmanejable. Entonces, es fundamental la inteligencia artificial. El gran valor que tiene, supongamos que fuera que igualara al humano, ¿no? En algún proceso de estos que estamos automatizando. Pero la ventaja que tiene es que está actualizada siempre con el último dato. Entonces, podemos… Y cuando alguien toma una acción, necesita asegura que esa acción basada en una predicción sea la correcta. Puede ser, incluso, puede ser generar el efecto contrario al que se está buscando. Entonces, hay que realimentar rápidamente para volver a penalizar esa predicción-acción o a fortalecer esa predicción-acción. Entonces, siempre hay que cerrar el círculo. Y cuando empezamos en esto, una de las cosas que nos sorprendió es que ese círculo no suele estar cerrado en casi ninguna empresa. O sea, tenemos por un lado a los comerciales que venden lo que sea, lo que tenga, lo que haya que vender, pero es que después vienen los financieros, los controles, etcétera, que dicen, pero ¿qué me estás haciendo? ¿Dónde está el margen aquí? ¿Dónde está el beneficio? ¿Dónde está? ¿Mejor no vender? Por defender también la figura del comercial, si al comercial le dice, no vayas a vender a ese cliente, que no te lo ha admitido, el comercial no se va a dedicar a… Claro. Eso seguro. Entiendo, Fernando, entonces, que tan importante es la retroalimentación positiva como la negativa. Totalmente. Porque ese es otro de los ejemplos que me gustaría decir muchas veces cuando tenemos este tipo de ponencias. Decimos, bueno, para predecir impago, ¿qué necesitamos? Y todo el mundo, bueno, todo el mundo, todo el que se atreve a hablar. Pues ejemplos de impago, gente que te impagan, ¿por qué te han impagado las variables? Y los pagos, ¿qué pasa? Si el 99% te están pagando, esperemos, ¿no?, para que el negocio sea viable. Fundamental. Segundo esquema. Queda claro que la aplicación de la inteligencia artificial sirve para el rol de la dirección financiera, para el papel que tienes que desempeñar. O sea que el tema de la medición de riesgo no es monopolio de las entidades financieras a la hora de recibir cualquier información. Entonces, la pregunta es, yo soy una pyme, y soy un director financiero, ¿cuándo tengo en este sentido ese umbral para decir me merece la pena o no me merece la pena? Independientemente del sector, es por la cartera de clientes que tengo, por el riesgo que les estoy dando. Sí. ¿Cuáles son las preguntas básicas para decirme? Reformula la pregunta para que la audiencia la oiga, Fernando. Sí, está, Luis, se está preguntando en el fondo de cómo sé yo, director financiero de una pyme, de cualquier sector, si puedo o si debo aplicar mecanismos basados en inteligencia artificial o no. ¿Para qué meterme en ese fregado? Bueno, pues hay varios indicadores que te pueden decir, primero, si eres objeto de este tipo de tecnología, de esta ciencia, de este software. El primero es que tú debes de tener clientes, que parece una obviedad. Cuando me refiero a clientes, es con una amplia. O sea, ejemplo, yo facturo mucho, pero le facturo a tres clientes. Entonces, no tienes ahí una… Tienes que tener una transacción, transaccionalidad más o menos frecuente con tus clientes, que tú le cojas el pulso a esos clientes. ¿Por qué? Porque ahí es donde… Porque si no, estamos ya en el ámbito humano de la intuición, del trato personal, etcétera. Pero si yo le estoy sirviendo un producto o un servicio más o menos frecuente, dependiendo de los casos y demás, pues entonces ahí también hay información suficiente que te permite conocer, que la máquina conozca, el patrón de tu cliente más la relación con tu cliente, las ventas, las transacciones comerciales. Y después tienes que tener un problema, eso es evidente, ¿no? Un problema puede ser de muchos tipos. Un problema puede ser de tensiones de tesorería por los pagos, impagos, etcétera. Entonces, todo lo que sea predecir cuáles van a ser tus ingresos o cuáles van a ser tus ventas, te puede ayudar. Puedes tener problemas de impagos, ¿no? O sea, o de retrasos en los pagos de las facturas. Pues igual, identificar a aquellos clientes, porque yo puedo contratar, estoy inventándomelo, un seguro de pagos, ¿no? Pues lógicamente en ese seguro puedo poner a aquellos clientes que la máquina en cada momento me esté avisando de que tiene una probabilidad mayor de retrasarse en el pago o incluso de no pagártelo, ¿no? Puedo tener problemas de logística. Mis almacenes. Mis almacenes tienen un problema con el que trabajamos, tienen más del doble de lo que deberían de tener. Yo tengo una media, yo tengo un stock para aguantar un mes, dijéramos, y cuando yo hago mi inventario, me encuentro con un stock de tres meses. De manera sistemática, y no hay forma de reducirlo. Entonces, claro, ahí hay que tener, porque todo el mundo se pone un poco asustado de decir, no, pero vamos a predecir la necesidad de productos y vamos a ajustar esa necesidad producto a producto, familia a familia, y vamos a optimizar la gestión del almacén. Se ponen nerviosos, claro, se ponen nerviosos porque no tienen un sustento de un software donde, de manera matemática, pues te estés justificando y tú puedas estar midiendo cuál es esa predicción y te dé un rango de errores. Y tú ya puedas trabajar de una manera más o menos. En eso, otro ejemplo es, por ejemplo, la gestión del efectivo. Aquí en España, a los precios que está el dinero no es tan importante, pero en Iberoamérica todavía es importante. Entonces, es muy relevante saber, pues yo, qué necesidad voy a tener de efectivo, en qué sucursal, porque los transportes son caros, los seguros son caros. Además de que hay un inmovilizado ahí que no me hace falta tenerlo. En vez de tenerlo en el banco central correspondiente generándome una rentabilidad, estoy llevando y trayendo o generándome gastos. Entonces, todo eso es necesario. Pero hay que tener clientes, transaccionalidad suficiente con ese cliente y un problema, un problema que sea complejo y que sea dinámico. Bueno, complejo en el sentido de decir, tengo que hacer una predicción, tengo que identificar un patrón de comportamiento, tengo que ver un riesgo de impago o tengo que vender algo y quiero ver cuáles son las variables que más influyen para vender ese nuevo producto en mis clientes. ¿Te puede servir a la hora de crear productos para detectar nuevas oportunidades de mercado? Yo soy un financiero y puedo opinar dentro de lo que puede ser la política comercial de la compañía gracias a estos modelos predictivos. Reformula de productos. Sí. La pregunta sería si es capaz de crear y ayudar al director financiero para avanzar con nuevos productos, soluciones. Más o menos. Entonces, ahí estamos en el límite. Ahí estamos en el límite de lo que la inteligencia artificial, de las tres tipos, la inteligencia artificial, la general y la super, pues ahí está en el límite lo que podría hacer. Y el límite lo va a marcar. Si el nuevo producto tiene similitudes con los productos que yo he manejado, productos financieros en este caso, más o menos, están dentro de un contexto, ahí sí puede ser de mucha ayuda. Porque va a compartir variables y va a compartir clientes objetivos, etc. Ahora, si estamos con un nuevo producto, completamente nuevo por el motivo que sea. O sea, yo, mi cliente era un sector ya de clientes con una cierta edad, posicionado, con familia, de la gran ciudad, etc. Y ahora me voy a un cliente joven, pues que está empezando su carrera profesional. Claro, lógicamente la máquina no tiene conocimiento de eso. Ahí ya probablemente no te va a hacer de mucha ayuda. ¿Cómo se soluciona eso? Bueno, ¿cómo se soluciona? Primero, ahí la máquina te va a hacer ayuda en el segundo paso. Y me explico. Además que es un tema que esta semana lo estamos llevando en un cliente. Un nuevo lanzamiento de un producto. Un producto de gran consumo. Nuevo lanzamiento, por definición, es algo que no tiene nada que ver. O sea, yo me dedico a vender lácteos y de repente meto en mis camiones vinos. Porque tengo un acuerdo con unas bodegas y meto vinos. ¿Qué tendrá que ver el lácteo con el vino? Bueno, pues tiene algunas similitudes, pero muchas diferencias, ¿no? ¿Qué hacemos ahí? La máquina poco te va a ayudar. Te va a ayudar de verdad. Podemos decir que sí, le metemos los datos del vino y sale ahí los clientes, a los cuales hay que ofrecérselo y el precio y demás. Pero realmente a mí eso no me gusta. Lo real es, el primer golpe que lo dé el director de marketing, comercial, etc., segmentando al cliente, a los clientes, ponga las promociones, etc., que considere oportunas y lo lance. A partir del segundo paso y tercero es cuando la máquina va a tener un crecimiento exponencial. Y eso en el sector de gran consumo lo hemos visto muchas veces. El segundo mes ya sí sabe qué cliente es más cliente de vinos, dónde se le puede, con qué palancas, cuáles son, si es un tema de precios, es un tema de venta cruzada, o hay que darle un valor añadido, oye, te regalo los servilleteros, por decir algo, ¿no? O te regalo un bono de gasolina. Pero ya a partir del segundo. Entonces ahí la diferencia está en crear productos nuevos, diferentes a lo que yo estaba haciendo, probablemente no, hasta que hayamos lanzado la primera prueba, y a partir de ahí sí, sí tiene un crecimiento exponencial. Fernando, mira, por aterrizar un poco lo que hacéis y, como ves tú, la inteligencia artificial de útil para la economía sevillana y andaluza, aterrizándolo al contexto de los fondos Next Generation, que sabemos, todos sabemos, lo hemos explicado aquí más de una vez, que tiene como dos grandes patas, la transformación digital y la transformación energética de sostenibilidad. Esas son las dos grandes patas donde se supone que tienen que llegar fortísimos recursos de Bruselas. Ahí, apuntarte, has mencionado antes de forma muy inteligente la importancia del dato, y, por ejemplo, aquí en Sevilla, no todo el mundo lo sabe, pero aquí en Sevilla hay una serie de iniciativas empresariales muy potentes que están levantando tecnología o datos del campo. Por ejemplo, una es Easy to Sea, que utiliza fotos satélite para hacer predicciones, y esos datos los extrae de las tonalidades de las fotos. Y después hay otra compañía, de la que me han hablado muy bien, que se llama Bioagro, que lo que hace es que ubican sensores de humedad en las propias explotaciones agrícolas, de tal manera que esos datos, incluso los fabricantes de tractores americanos, John Deere, cotizada, a la hora de hacer las labores, las faenas agrícolas, va capturando datos, los va ubicando perfectamente en cada zona, de tal forma que va detectando el grado de humedad en las diferentes partes de las fincas, que nunca son homogéneas. Por tanto, ahí la calidad del dato es determinante. La Unión Europea, en todo el plan del Green Deal y toda la parte de sostenibilidad, está impulsando que el dato sea muy digital, muy fácil, muy accesible, etcétera, etcétera. ¿Cuál es tu opinión respecto a esa ingente llegada y masiva de datos que vamos a tener? Porque es muy reciente, pero se va a multiplicar por un número increíble a la hora de utilizar la inteligencia artificial para extraer conocimiento. Conocimiento y aprendizaje, porque esa es la clave de tu ponencia. Sí, el dato es fundamental y es también una de las grandes barreras que tenemos para aplicar la inteligencia artificial. Eso es obvio, es evidente. La entrada masiva de datos tiene la ventaja de que tengo datos donde antes no lo tenía y la gran desventaja de que puedo estar incluso empeorando el problema por no tener capacidad de analizar el dato ni de sacar conclusiones. Entonces tengo los mismos problemas que antes, pero con un montón de datos. O sea, si yo estaba buscando una aguja en un pajar, ahora voy a tener el pajar mucho más grande, mucho más difícil encontrar la aguja y ya lo hemos liado. La inteligencia artificial precisamente va para eso, donde es básico acotar el problema primero, definir la aguja, esto qué es, lo que yo quiero encontrar, dónde está mi dolor y qué necesito y a partir de ahí déjala trabajar. Y liberamos el talento en vez de tener un ejército de analistas intentando describir el problema con todos los sensores que yo tengo distribuidas en todas las fincas, vamos a dejar que esos analistas que saben muy bien del negocio agrario, tengan la herramienta que les ayude a segmentar esa información, a ponerle el dedo en aquella información más relevante, en aquellos sensores variables más relevantes, que estén más correlacionados con la producción agrícola, etcétera, etcétera. A hacer predicciones y a medir otra vez. Todo hay que medirlo. Lo que no se mide no se mejora. Eso lo hemos escuchado millones de veces, ¿no? Y es así. Ahora que tenemos datos y tenemos una predicción, pues vamos a medir el acierto de esa predicción y todo eso nos hace tomar decisiones acotadas e ir mejorando. Entonces, es una herramienta de explotación del dato. Cuanto más datos, mejor. Y no obsesionarse con guardarlo todo, porque a lo mejor no es necesario, que también ayuda en eso, qué es lo que es relevante, qué es lo que no es relevante. Y no obsesionarse en tener muchísima gente analítica, analizando el dato, porque a lo mejor ahí no está la solución. Entonces, la solución es más que el negocio dirija. Sí. Hay una pregunta en el chat de las personas que están en directo conectadas. Pregunta Miguel. ¿En qué situación se encuentra la aplicación de la inteligencia artificial al ámbito de los recursos humanos de las compañías? ¿Qué ejemplos más significativos de aplicación se están dando? Vaya, hombre. Yo traía preparado el sector financiero. Me han cambiado el pie de recursos humanos. Entonces, ahí conozco poco. Sí que sé que hay muchas aplicaciones nuevas que están intentando organizar los recursos humanos de una manera mucho más, valga el adjetivo, inteligente. Inteligente en el sentido de recoger datos. Recoger datos sobre el rendimiento, sobre diferentes indicadores que sabemos de lo conforme o no conforme que están las personas dentro de la empresa. Ahí conozco aplicaciones. Por ejemplo, Google lo está aplicando sobre todo a la selección del personal y también a la fidelización del personal. Y hay alguna otra empresa grande española que también me ha llegado noticias de que lo están aplicando ahí. O sea, de recoger todas esas encuestas 360 que se suelen hacer a los empleados y demás, pues no dejarlo ahí en una cosa anecdótica, sino ser capaces de aprender de yo he hecho estas cuestiones, me han contestado eso y al cabo del tiempo se me ha ido o se me ha quedado en la empresa. Y a partir de ahí ya tenemos acotado el problema y para todo el tema de la fidelización y de identificar a aquella persona que tenga una probabilidad mayor de abandonar la empresa si me interesa retenerla, pues lógicamente no estamos disparando un café para todos, sino ir a la persona interesante que además, por lo que sea, y según su respuesta, pues parece que puede estar más predispuesta a irse a otro sitio. Al final parece que la inteligencia artificial utiliza muchos datos y es verdad que utiliza muchos datos, pero infiere conductas y eso es lo que es realmente interesante. A mí lo que, por ir cerrando un poquito la… quiero hacerte una última pregunta, pero también en la audiencia si alguien se quiere animar también puede hacerlo todavía, creo que estamos en tiempo, inferir conductas y en este caso a mí lo que más me gusta es que son concretas, es decir, oye, pues concedo este crédito, autorizo esta venta, en el caso que expuse al principio en nuestro modelo de gestión de retorno absoluto, invierto o no invierto, son decisiones concretas. Entonces, sirve para tomar decisiones y eso es, y además lo tenéis cuantificado en términos de, en el caso concreto de las aplicaciones en el sector financiero, para medir las reducciones de morosidad. La pregunta que te quiero hacer es, es un poco filosófica, eso a Luis le va a gustar, y es, en tu opinión, después de 15 años desgranando datos, muchos que proceden de personas, casi todas, otras de empresas, en tu opinión, ¿cómo es de inteligente o torpe la mente humana? Si de verdad aprendemos suficiente de nuestros horrores o somos el único animal que continuamente, no tropezamos dos veces con la misma piedra, sino 17 veces con la misma piedra. Esa es la gran pregunta, para finalizar nuestra jornada. Esa es la pregunta, desde luego, y es verdad, tropezamos 18.000 veces en la misma piedra, ¿no? El, bueno, inteligencia humana, el, ahora mismo, como se decía antes, imprescindible para todos los procesos del negocio. Eso está claro. A mí me gusta referirme a, cuando hemos dicho lo de la superinteligencia artificial, ¿no? Pues yo digo que ese es el futuro de la inteligencia artificial y siempre lo será. Entonces, no hay ahí un, con retintín, ¿no? De que esto va para largo, en que las máquinas nos superen a nosotros. Pero es verdad que el ser humano ahora mismo tiene una intuición y tiene una capacidad de abstraerse y de inferir cosas con muy poco dato, muy poco, y hacer cosas muy avanzadas que a la máquina nos costaría mucho tiempo y encima con una probabilidad muy alta de fallo, verdaderamente asombrosa. Y eso no se puede, y eso no se puede sustituir. O sea, no es sustituible cuando yo me he ido con un, con un comercial de, a la calle, él te coge la máquina y te dice, ah, pues esto tiene toda la razón del mundo. Tiene toda la razón del mundo, pero este hombre no te lo va a comprar. Digo, ah, no, ¿por qué? Dice, porque es cutre y se va a ir a los, a un barrio de Madrid ahí, que va a comprar el aceite más barato y ya está, pero este no te lo va a comprar. Claro, ese de, de, este es un cutre, pues a ver cómo lo ponemos en la máquina. Eso es complicado, ¿no? Y mira que tenía sentido, pero esa es la capacidad de alguien que se ha pateado la calle y lleva muchos años ya conociendo a mucha gente y entonces, otro caso de seguridad. El primero que hicimos, pues para una, para guardia civil, vamos, lo puedo decir. Entonces, nos decía, me decía, Fernando, no tengo ni idea de lo que tú haces, pero tiene que funcionar. Digo, hombre, esto está muy bien. Y como, como, ¿sabes tú que va a funcionar si no, para yo explicárselo a los que no creen que la inteligencia artificial funcione? Dice, porque cuando yo veo a los malos, simplemente con verlos y sin malos, yo le digo, este tiene una pinta y acierto. Y cojo el teléfono y llamo a los informáticos y digo, sácame todo lo que tengas de este hombre. Y a partir de ahí, los tenemos en la base de datos. Y su lógica era, si ya lo teníamos en la base de datos, es por algo. Podría, la máquina que no lo saque a relucir y que no me lo tenga yo que encontrar en medio de la calle, ¿no? Entonces, hay un tema donde la intuición, el saber, el aprender muchas cosas muy rápidamente. Hay una, las investigaciones de las redes neuronales, ¿no? Las neuronas que tenemos antes, hasta hace muy pocos años, pues se creían que las neuronas nacíamos con ellas y nos moríamos con menos, porque se iban muriendo y no se iban generando nuevas. Y ahora se ha descubierto que se generan. Hay un cura muy gracioso, Alfred, que es un genio, es filósofo también, y él habla con su acento alemán de neuronas. Y entonces dices, un hombre de 85 años, es un ejemplo que lo escuché en un vídeo que me encantó, ¿un hombre de 85 años puede aprender japonés? Claro, la respuesta es de casualidad, vamos, no lo aprendo yo teniendo bastantes menos, aunque en esta presentación habéis dicho muchas veces los años que llevo trabajando aquí. Esto ya lo vamos a tener que, en este tema, ¿no? Pues decía, ¿un hombre de 85 años puede aprender japonés? Y dice, hombre, si se enamora de una jovencita de 65 años japonesa, evidentemente, y claro, el cerebro tiene esa elasticidad, mientras que alguien esté motivado, apasionado por algo, es capaz de hacerlo. La máquina no. La máquina ha aprendido lo que ha aprendido. Y ya está. Y no se apasiona con nada. Si yo enseño a conducir, ojo como enseñamos la máquina a conducir, va a saber conducir. Hubo uno que por poco se mata en un coche, ya hace tiempo, porque probaba su algoritmo de inteligencia artificial, de conducción, en los caminos, no lo iba a sacar en las carreteras. Y entonces, por poco, se cae una vez por un puente, y él lo cuenta en un artículo, se cae por un puente, y cuando se dio cuenta, se salía del camino y se tiraba. En vez de pasar por encima del puente, se tiraba el coche. Entonces se dio cuenta que la máquina había aprendido, como estaba por los caminos, a distinguir lo verde, o sea, la hierba que había a los márgenes del camino. Medio el campo, camino en medio el campo. Entonces, claro, cuando llegó al puente, la hierba, ¿qué hace? Irse para abajo. Entonces el coche es que lo tiraba. Y eso es así. No, no, no. Nosotros no hacemos eso. A mí me pueden enseñar a conducir en un camino, pero no me voy a tirar por el puente. Y cuando vea una calle asfaltada y demás, pues también sé más o menos situarme. Eso es en muy poco tiempo. Yo personalmente, de toda tu charla, me quedo con la esperanza de que podamos humanizar la tecnología. Y un poco por cerrar con un mensaje para las empresas. Yo creo que no hay que tenerle miedo a esta innovación. De hecho, Bruselas, insisto, lo está impulsando. Si no lo hace su empresa, señor empresario, lo va a hacer su competencia. Hay que ponerse las pilas. Pero se trata de identificar dentro de las empresas qué comportamientos de gestión explican el éxito de su compañía y tratar de modelizarlo de forma sistemática con todos los datos históricos que tiene la compañía y los que vaya generando de manera para ir adaptando el proceso de decisión a un entorno cada vez más cambiante. Sin perder el control humano de la gestión diaria de su compañía. Yo creo que esa es la clave. Remata tú, por favor, la sesión con algún mensaje que quieras trasladarnos. Fernando, por favor. Yo creo, Ignacio, que lo que has dicho me suscribo plenamente. Hay que cambiar las empresas porque si no lo va a hacer otro. Tenemos las herramientas, tenemos la ciencia, contrastada a lo largo de muchos años, la tecnología y lo único que hay que tener es la voluntad, que es lo más difícil, tener la voluntad. Muchísimas gracias, Fernando. Muchísimas gracias a la cámara por acogernos en esta sesión. Gracias. 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 Gracias.